Con 302 votos en contra y 126 a favor, la Cámara de Representantes rechazó un programa de capacitación laboral para los trabajadores afectados por los pactos comerciales que formaba parte de una ambiciosa agenda comercial del presidente Barack Obama. Para sorpresa de muy pocos ha surgido otro embrollo de procedimiento. Este tipo de enredos son endémicos de la Cámara de Representantes. La medida fracasó pese a una sorprendente visita de último momento del presidente Obama al Congreso para pedir el apoyo de los demócratas, mientras que el liderazgo republicano parecía aliarse con el mandatario. Hoy la mejor idea es votar sí, no por el presidente, no por nosotros, sino por nuestros hijos y nietos. El proyecto de ley aprobado en el Senado a fines de mayo se enfrentó a una fuerte oposición en la Cámara por parte de la bancada demócrata que alega que el acuerdo no cuenta con protecciones suficientes para los trabajadores estadounidenses. Cualquiera que sea el acuerdo es con otros países. Queremos un mejor trato para los trabajadores de Estados Unidos. La aprobación de esta medida era necesaria para que la Cámara pudiera votar sobre la autoridad de vía rápida que Obama necesita para concretar su acuerdo transpacífico con 12 naciones, incluyendo Chile, Perú y México, sin dejar que el Congreso pueda realizar cambios. Angélica Herrera, para La Voz de América.